que me los encuentro a los dos. Porque en este momento me van a decir si ustedes mandaron balasear la casa de la señora Roberta o no. ¿Pero de qué rayos estás hablando? Melesio me dijo que anoche unos infelices echaron balazos en la casa de Roberta Alcocer. Y que el padre Jerónimo está casi seguro de que tu papá está detrás de todo esto. ¿Ustedes mandaron a alguien a amedrentar a Nosa y a su familia? Nosotras ya nos vamos. Espérame tantito y las llevo, ¿sí? No, no, no te preocupes. Ya nos dijo el ganso que él nos va a dar un amedrentón. Ganso. Patricio, para ti, ¿eh? A ver, ganso se le pasa a la damita. Su belleza le da ciertos derechos. Gracias. Ok, ganso, te las encargo mucho. Perdón, Patricio. Ya vete a descansar. Mañana va a ser un día muy pesado para ti. Gracias. Gracias, de verdad. No sé qué habría hecho si no hubieras estado conmigo. Ay, ni lo digas. Hasta luego. Hasta luego, señorita. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, papá. Buenas noches. Sí, mamá. Está bien bonito tu depa. Vivieron mucho tiempo aquí. Sí, unos años. Oye, ¿te cuento lo que me dijo el pato? ¿Qué cosa? Pues que su jefe superior inmediato, o sea, Renato, está enamorado de ti. Sí, eso ya lo sé. ¿Ya? Sí, porque él mismo me lo dijo. Sabía que le gustabas, pero... ¿te declaró su amor así, de plano? ¿Con todas sus letras? Sí, Lola, con todas sus letras. Bueno. ¿Y? ¿Y qué? ¿Y tú qué piensas hacer? Ay, no, no sé. Yo en este momento no sé ni qué pensar. Ya estoy cansada. Me voy a dormir. No, 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 no. ¿Y si no estuvieras cansada y fuera el momento, qué le dirías? La verdad, hoy por primera vez cuando me dijo todas esas cosas que sentía por mí, sí me movió un poco el tapete. Así de plano, vete. Adelina, revisaste que estén bien cerradas todas las ventanas y las puertas. Sí, cierre ventanas, llaves, todo. La puerta de la cocina tiene... Con esto seguro se largan. ¡Vámonos! ¡Órale, vámonos! ¡Súbete! Quédate agachada, Adelina. No levantes la cabeza. Parece que ya se fueron. Vamos. Vamos, Adelina. Tranquila, te voy a llevar a la casa parroquial. Vamos. Ay, horrible. Tranquila. 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 Vámonos. Voy a ir a levantar una denuncia penal. Vamos. Y dígame, ¿cómo van las cosas en la hacienda? Pues, más o menos, padre. Ya se imaginará cómo están las cosas por allá con la ruptura del compromiso del joven Cristóbal. Y, pues, la mera verdad, le confieso que... pues, que me siento un poco responsable de que eso haya ocurrido. ¿Usted, Melesio? ¿Y eso por qué? Pues, sin querer, yo le di el empujón para que terminara con su amor. ¿Usted? Sí, padre. Eso pasó porque un día, pues, él necesitaba desahogarse. Y después de platicar con él, largo y tendido, me comentó que no estaba muy enamorado. Entonces, yo le aconsejé que, pues, que le hiciera caso a su corazón. Y, bueno, pues, ya vio lo que sucedió. Lo malo es que don Severiano se llegue a enterar de esto. No, me va a poner de patitas en la calle. Por una parte, me da gusto, ¿por qué? Porque creo que fue lo mejor para Cristóbal, si no está seguro. En fin. Mire, Melesio, le voy a hablar sin rodeos. Le pedí que viniera porque quiero pedirle que se dé sus vueltas por la casa del santuario cada vez que pueda. Me atrevo a hacerlo porque sé que usted siempre anda llevando los caballos por ahí, por esos terrenos. No, pues, con mucho gusto, padre. Pero aquí entre nos, ¿qué le preocupa? Sinceramente, temo que su patrón le haga daño a mi sobrina, entonces. Pero, ¿por qué dice eso? Porque ayer unos tipos balearon la casa que era de mi cuñada Roberta. Por eso. Su partida de entre nosotros como una destrucción. Pero ellos están en paz. La gente pensaba que eran castigados. Pero ellos esperaban seguros la inmortalidad. Sufrieron un poco. Recibirán grandes favores. Porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en crisol. Los recibió como sacrificio de holocausto. El día de la cuenta resplandecerán ellos como chispas que prenden por un cañaveral. Gobernarán naciones. Someterán pueblos. Su Señor reinará eternamente. Los que en Él confían conocerán la verdad. Y los fieles permanecerán con Él en el amor. Porque sus elegidos encontrarán gracia y misericordia. Amén. El amor del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. El amor del Padre, del Espíritu Santo. Tengo horas tratando de localizarte. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ay, hija. Anoche unos fulanos balasearon la casa de tu mamá. ¿Qué? Tu tío Jerónimo y yo estábamos ahí. Fue horrible. Las balas nos pasaron rozando. ¿Ahora entiendes por qué estoy tan alterada? ¿Pero cómo? ¿Pudieron ver algo? ¿Quién fue? ¿Algo? No, no, no. Estábamos aterrados. No sabemos quién fue. Aunque tu tío cree que fue gente mandada por Severiano. Ay, pero ¿y ustedes están bien? ¿No les pasó nada? Afortunadamente nadie salió herido. Ya tu tío Jerónimo fue a levantar la denuncia anoche. Claro, para lo que va a servir. Ay, hija. No sabes el miedo que sentí. ¿Qué pasó, mijo? ¿Cómo estás? Bien, don Mele. Aquí, pues mire, tratando de ordenar mi vida. Uy, pues no quiero darte más preocupaciones de las que ya. Tienes, pero creo que tienes que saberlo que anoche unos tipos balasearon la finca allá por el santuario. ¿Y cómo supo? Pues el padre Jerónimo me lo acaba de decir. ¿Y hubo algún herido? No, no, no. Bendito Dios, no. Estaban Adelina y el padre, pero pues nadie salió herido. Nada más fue el susto. Pero para susto no. Oiga, y dígame algo. ¿Ya sabe qué fue? Pues no, no. No, el padre de Jerónimo piensa que es de... ¿Qué piensa el padre? Acá ve lo que iba a decir. Pues él cree que tu papá podría estar atrás de esto, mi hijo. Pues créeme que lo siento. Perdón, es que me estaba bañando. ¿Qué pasó? No, Renato. Perdóname tú a mí, pero es que me urgí hablar contigo porque me tengo que regresar ahora mismo a Santa Lucía. Anoche balasearon la casa que era de mi mamá. ¿Cómo? ¿Y tus tíos están bien? Sí, pero ya te imaginarás cómo me siento. Y tengo que estar con ellos. Sí, claro. Bueno, voy contigo. Nada más me visto y te alcanzo en el departamento. Te lo agradezco mucho, pero tú ahorita tienes cosas mucho más importantes que atender. Además, tú ahorita tienes que estar con tu papá. Él te necesita mucho. Pero muchas gracias de todas maneras. Está bien, pero en cuanto pueda te alcanzo en el pueblo. Tú no te preocupes. Tú has tenido días muy difíciles y necesitas descansar. Tú tómate tu tiempo porque, gracias a Dios, el incidente no pasó mayores. Y, Renato, si necesitas cualquier cosa, no dudes en llamarme. ¿Cuentas conmigo de todo corazón? Lo sé, pero no voy a estar tranquilo sabiendo que estás sola en esa casa en el medio de la nada. ¿Qué tal si esos tipos regresan? No, tú tranquilo. Yo voy a estar bien, ¿sí? Acuérdate que yo tengo un ángel que me cuida. Un ángel enorme que se llama Roberta y ella no va a dejar que me pase absolutamente nada. Está bien, pero por favor, cuídate. Te mando un beso. ¿Pasa algo? Te escuché dando gritos y sombrerazos. No, nada, ya me conoces. ¿Qué quieres? En la mañana te fuiste tan temprano que ya ni te pregunté cómo te fue anoche con ese negocio tan urgente que fuiste a cerrar con don Emiliano. Porque parecía que era de vida o muerte si no ibas. ¿Sabes? No me está gustando tu tonito. ¿No me crees o qué? Sabes de sobra que te perdí la confianza desde hace mucho. ¿Me sabes algo? Échamelo en cara. Y ya deja de molestar que no estoy de humor. Para tu fortuna no te sé nada. Pero pobre de ti sí me llego a enterar que me diste a los andadas. Ahora ya vas a empezar con tu cantaleta. Bueno, que me los encuentro a los dos. Porque en este momento me van a decir si ustedes mandaron balasear la casa de la señora Roberta o no. Pero ¿de qué rayos estás hablando? Melesio me dijo que anoche unos infelices echaron balazos en la casa de Roberta Alcocer. Y que el padre Jerónimo está casi seguro de que tu papá estás detrás de todo esto. Ustedes mandaron a alguien a amedrentar a Noza y a su familia. Antes que renuncies a nuestras promesas Que pienses en darle la vuelta a nuestras ganas de amarnos una vida.